Buenas tardes amigos de las redes sociales. En esta tarde estoy grabando un video para demostrar en las condiciones en las cuales está viviendo un anciano desde más de 80 años de edad. Y que son horrendas en las condiciones en las que él está viviendo. Y lo más fome, lo que más lástima da de que nadie, nadie se ha preocupado de él. Ni nadie se ha adignado a prestarle ayuda a este anciano. A él se le quemó su casa hace más de siete meses y quedó en una media agua. Pero se puede decir de que es media agua, porque más parece una bodega. De los siete meses que él está viviendo en estas condiciones, no ha recibido ayuda de ninguna autoridad de municipio, ni de juntas de vecinos, ni de alcalde, ni de nadie. O sea, prácticamente está votado peor que un perro, disculpen la expresión, pero esa es la verdad. Y yo creo que los perritos de nuestras casas viven en mejores condiciones, mil veces mejor que en las condiciones que él está viviendo en este momento. Y lo que más pena da de que nadie quiere hacer nada por él, ni nadie le presta ayuda, nadie lo socorre. Lo tienen viviendo acá en condiciones horribles, en condiciones en las cuales yo creo que ninguno de nosotros, cuando lleguemos a esa edad, si es que llegamos, que vivir en esas condiciones. Espero, amigos míos, que compartan este anuncio, compartan este caso, para ver si hay alguna respuesta o alguna autoridad o alguien toca, pone la mano en su corazón y le ayuda. Le ayuda, le ayuda, por último, a vivir en mejores condiciones en su último día o su último tiempo que le queda de vida. Porque en las condiciones que él vive no son dignas de un ser humano, no son dignas. Bueno, vamos a pasar a verlo para que ustedes vean en qué condiciones vive. Bien, miren, esta es la media agua, como ustedes pueden ver, esta es una mesa, no tiene nada, no tiene ni un plato, no tiene ni una cuchara para poder alimentarse. Yo le traigo acá una comida, le traigo alimento, lo que es almuerzo o pancito, cualquier cosa para que él se alimente, porque él no tiene ayuda de nadie. O sea, nadie le ha prestado ayuda hasta el momento. Tiene hijos que tampoco, yo creo que por estar en las condiciones, no se quieren hacer cargo de él tampoco. Y vamos a pasarlo a ver para que ustedes vean en las condiciones, como ustedes pueden ver, esta media agua no tiene ventana, tiene solamente una tarima. Solamente una tarima, donde se abre, pero está toda desarmada, como ustedes pueden ver, le entra todo el viento. Y aquí está nuestro anciano, como ustedes pueden ver, está tapado, está tapado con dos fresadas. Con dos fresadas tiene una, dos, tres casacas, o sea, él se tapa con ropa. ¿Y ustedes creen que con ropa, así con todos estos fríos que han hecho, podrá nosotros pasar con dos fresadas y tres casacas encima de nuestro cuerpo y podemos pasar la noche con los fríos que han hecho en este último tiempo? ¿Ustedes creen que es digno de que este anciano viva en estas condiciones? ¿Creen ustedes de que es digno de que personas que lo tienen todo y las autoridades municipios lo siguen ayudando? ¿Ustedes creen que es justo de que este anciano viva en estas condiciones y que nadie ni nada llegue a su socorro? ¿Es justo esto, amigos? ¿Es justo de que un anciano viva en estas condiciones? ¿Los gustaría a nosotros llegar a estas condiciones y vivir en estas condiciones? A pesar de que en su tiempo tuvo todo, pero y ahora vive prácticamente como una mascota. Yo creo, como les decía anteriormente, un perrito tiene mejor condición de vida. Vive en mejores condiciones que en las que vive este anciano. Y a mí me gustaría que ustedes compartan este video. Ustedes compartan para que a veces alguna autoridad o alguien pone su mano en su corazón y le presta ayuda. Ya que el alcalde, ya que el municipio no le ha prestado ninguna ayuda. Hace más de 7 meses que vive en estas condiciones. Y necesito, amigos, de que ustedes compartan este video para ver si podemos ayudarle o podemos socorrerlo para sacarlo de esta inmundicia a la cual vive. Y muchísimas gracias. Y compartanlo, vuelvo a repetir, vuelvo a insistir, compartanlo.